Mi nombre es Juan Francisco Delgado y soy técnico en el Departamento de Sistema del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. Mi trabajo día a día consiste en hacer que todo funcione a la perfección desde un ordenador que lo usa por un usuario medio como un mostrador o un médico hasta un servidor algo más allá a gran escala. Coordinen bien, no haya ningún problema. Al final hoy en día la aplicación que usamos aquí en el hospital es la que une al paciente, al profesional y facilitarle la herramienta para que el paciente y él se sientan lo más comunicados posible y lo más cómodo. La instalación de nuestro nuevo servidor de fichero es uno de los proyectos muy grandes que tenemos aquí en el hospital que se puso en marcha hace relativamente poco y que facilita que los profesionales que están detrás de todo el grupo, como puede ser facturación, puede ser admisión, contabilidad, pueda irse a casa, teletrabajar y que no les falte nada, que tengan sus documentos, que tengan sus correos, que puedan hacer toda su labor sin necesidad de pisar el hospital. Una emergencia y ya no sólo eso sino el poder facilitar a un profesional que esté desde casa haciendo una videoconsulta con hoy en día con un paciente. Eso es un avance increíble. Yo desde chiquitito me encantaba la tecnología y era algo que quería poner en marcha. Sabía que tenía en un futuro que dedicarme a esto. Y bueno, Quirón Salud me dio la oportunidad de aprender con ellos, de formarme y de realizar un montón de proyectos que poco a poco vamos poniendo en marcha. Yo creo que nuestro trabajo mejora de forma muy significativa la salud de nuestros pacientes porque hoy en día es esencial que tanto el paciente como el profesional tengan acceso a todo, desde una historia hasta una prueba en radiología. Una persona que entra a urgencia, desde que entra hasta que sale, está todo documentado y cualquiera del hospital tiene acceso a ella. Formar parte de Quirón Salud me aporta ganas de aprender, de poner en marcha nuevos proyectos como puede ser la digitalización de todos los hospitales. Uno de los ejemplos ha sido la videoconsulta que se pusieron en marcha hace unos meses por motivo de la pandemia y que por seguridad el paciente no podía venir a una consulta. Entonces facilitamos que el médico o el profesional desde casa pueda acceder a cualquier historia clínica, cualquier prueba, cualquier dato que necesite y de cara al futuro proyectos como ni siquiera tener que venir a urgencia, registrarse y esperar, sino que desde la propia aplicación ves cuánto tiempo hay de espera en urgencia y decidir si es el momento o no de acercarse al hospital y seguir mejorando e implantando todo lo que esté en nuestras manos para que el paciente tenga toda la accesibilidad posible y salga lo más contento.